Oye Carol, nada más una duda antes de que ya empecé a grabar. Almeida, ¿de dónde viene tu apellido? No sé, mi papá. Me dijo mi papá que su papá era chileno. Yo lo había escuchado así como que en Argentina, bueno en general en Sudamérica, pero creo que más en Argentina. Muy bien, qué chido, qué padre. Sí, el papá en papaja, sería mi abuelo, ¿no? Ya, your grandfather. Yes, ok, good. Nada más en lo que se arreglaban sus audios. Tenía esa duda. Ok, it says here, objects of prepositions. Aquí lo resume así bien simple, tienen la explicación ustedes ya. Oh rayos, no tome captura del pizarrón, pero no importa. Está grabado y aquí viene más. Dice, a preposition is followed by a noun or pronoun that is called an object of the preposition. If a word is an object of a preposition, it is not the subject. Así de simple. Y antes de que entremos a los ejercicios, pues tenemos un apéndix. Para practicar antes de llegar al ejercicio de ALEVIS. Creo que está en la página 520 del PDF, déjenme ver si es cierto. Ahorita les indico bien, vamos a ir para allá, inmediatamente. No, entonces no es la 520. Debe ser la 500... a ver si no me paso. No, me pasé. Ay, 525. Ya, cerca. Esta parte del apéndice, que son los ejercicios extra antes de practicar con el ejercicio real de la habilidad, también lo tienen incluido en el PDF, como lo pueden ver. Pero pues ahora sí que cada habilidad nos va a ir mandando por acá cuando sea necesario. Y si se fijan, son un montón. Están ordenadas en orden alfabético. It's almost... ¿Cómo lo diría yo? It will be crazy from me to ask you to learn or memorize all of them. Oh, excuse me, sorry. De hecho, ya se las sabe. El problema es que no sabíamos si eran preposiciones o no, pero la mayoría de ellas ya las conocemos. Su tarea va a ser, pues ahora sí que observar la lista y sacar cada quien sus significados, usando el diccionario, de algunas que no conozca. Pero mientras, le vamos a dar un repasito corto. Carol, column number one. I'm going to ask you to read aloud for everybody. Diana, column number two. Yareli, column number three. And Ari, column number four. I am going to help you with column number five. So, I listen to you. We listen to you, Carol. Okay. About, above, across, after, against, along, among, around, as, at. Thank you. Next. Behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, despite, or the speed. Despite. Despite, down, during. 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 Except, or, from, in, inside, into, like, near, off, off. Okay. Aquí tenemos esta situación de, ¿cómo sé cuándo es off y cuándo es off? Con doble F. Well, the context. The context tells you everything. ¿Sí? Un off con una F de pertenencia, de, y un off con doble F de ubicación. Like, the dog is off the house. Está fuera. It's like saying out. Bueno, es un ejemplo, puede aparecer en varios contextos. Next, Ari. On, on to, outside, over, past, signs, through, 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 toward. Okay. Te digo aquí, on to, porque acuérdense que esto se pronuncia to. Entonces, ¿a qué va a decir on to? ¿Sale? Outside. Aquí, esta. Since. 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 Nada de science ni science. Parece otra cosa. Since. Luego tenemos esta. Acuérdense que la T y la H debe sonar así, como si hablaran así. Entonces, esto es through. Como cierto o falso. Parecido, ¿eh? Through. Y esta sería throughout. Exacto. Y aquí tenemos to y su variante toward. Toward. Esta puede aparecer con S también al final. Towards. Pero es lo mismo. Y significa hacia. O en dirección a. Igual que tú. I am going to Acapulco next week. I am going towards Acapulco. Voy a dirigirme hacia. Voy a ir hacia. Con rumbo o en dirección a. Y, finalmente, número 5. Under. Underneath. Unlike. Until. Up. Upon. Versus. With. Within. Without. Sale y, ¿vale? Otra preposición que podría tener una variante sería esta. Besides. Podría aparecer besides. Con S. Y significa además de. Pero besides significa junto a o a la dube. Entonces, aquí si buscan la definición en un diccionario les va a aparecer besides como conjunción. Y ahora tendríamos que ver. Ah, rayos, ahora que es una conjunción. That's why the part of the structure of the TOEFL is very, very helpful. Because we are going to learn grammar not only in English, but in Spanish too. Entonces, este, incluso hasta pueden decir, en serio, teacher, yo no sabía que esto era una proposición. Aquí tenemos like. Y lo sabemos usar como proposición. Así a simple vista vas a decir like, el verbo like, gustar. Not. Something like this. Ahí está el ejemplo. I would like to have a pet, like a dog. Ahí está haciendo la función de un, este, de una proposición. ¿Ok? What is the exercise? What is your mission today? Tienen, Carol, ¿tienes esto impreso? ¿Tienes esta página impresa? No, impresa no, la tengo en digital. En PDF, digital. Ok, Diana, ¿también digital? Ari, Yare. Printed. Printed, ok, Yare la tiene impresa, perfecto. ¿Ari? No la tengo. Sería digital. Sería digital, sí. Sí, no importa, está bien, solo pregunto para saber cómo trabajar. Aquí viene el ejercicio, para practicar antes. No nos importa el vocabulario, no nos importa. Lo que digan las oraciones. Recuerden que lo que nos interesa es hacer las cosas de manera eficiente en el menor tiempo posible. Y aquí, eficiencia va a significar saber identificar las preposiciones y sus respectivos objetos. Eso es bien importante. We have to find 21 prepositions here. Here. En todas. Al final nos debe dar 21. So, if I want to identify the prepositions, Necesarily I have to identify the objects of the prepositions. Because if I think, I identify a preposition, But the preposition is not followed by an object, Then it's not a preposition. Va a ser simplemente una coincidencia en la palabra. ¿Qué les puedo dar, por ejemplo? Para que me entiendan esta parte. Ok. Para que quede más claro. Lo siguiente. Vean. Check this. I'll go to Acapulco. Y dale con mi ejemplo, ¿no? Y en el otro caso, este... I'd like to be a star. Ahí está. Identifiquen preposiciones. Y tú te puedes ir rápido y decir, Ah, tú es una preposición y tú es otra preposición. Ya tengo dos. ¿Seguros? Más bien, ¿seguras? A ver. Por eso dije, no nada más es la preposición. Acapulco is a noun. Algo con un nombre. So, this is a pipi. So, this is a preposition. But be is not a noun. So, to is not a preposition. ¿Qué? Bueno, sabemos las reglas básicas del inglés. Y sabemos que este tú, aunque se escribe igual que este tú, no significan lo mismo. Aquí lo que pasa es que tengo like de un lado y be del otro y no puedo tener dos verbos juntos en inglés. Entonces meto la partícula it. Pero ahí no está siendo una preposición. Así que, uh-uh, impossible. In this case, you have found the preposition, but in this second case, you haven't found anything. Aquí no hay preposición. How do I know? How is it possible that I know that this is not a preposition? I know this is not a preposition because the next word following the apparent preposition to is a verb. Pero Acapulco, Acapulco y Sanado. ¿Ok? ¿No hay problema? ¿Sí se entendió o no? Sí. Así que aguas. De eso se trata la actividad. This is the activity. Voy a ayudarles con la primera. Tenemos que encontrar 21 en total, ¿sale? Eh... Advocacy of the... No lo is, no without... Ok. Of... Ah, ustedes tienen el archivo digital, así que pueden regresar a la tabla de las preposiciones para verla. En el caso de Yare, pues las tiene impresas. Advocacy of... Of is a preposition. Entonces tengo que encontrar el objeto. Technology. La tecnología es un sustantivo. Es más, vean esto. Los objetos, los sustantivos son todas esas palabras a las que les podemos colocar un artículo, definido o no. O sea, si puedes decir la tecnología, es un sustantivo. Pero si quisiera yo decir la correr o la comer, lo correr, lo comer, ahí ya no. Porque no puede ponerse un artículo con un verbo, por ejemplo. ¿Sale? Entonces así es otra forma de identificar si es un sustantivo. As es otra preposición. De panesia. No sé qué rayo sea. Ni siquiera estoy contextualizado y no me interesa. It's another prepositional phrase. For is another preposición. Entonces el objeto va a ser our environmental was. Without is another preposición. So, it's the tractors, it's the object of the proposition, without. Tengo una, dos, tres, cuatro. Entonces, aquí le voy a anotar. Para que yo lleve mi cuenta, I'm going to write here, four. Y así voy a hacer con cada una de las oraciones hasta que yo junte al final veintiuna. Y si no me da veintiuna, algo está malo. I'm going to help you in one row two. ¿Sale? Ya se lanzan solas. Las ayudo con la dos para que acabe. Número dos. State Highway of United States Highway 101. From San Luis Obispo. In the north. To Arroyo Grande. In the south. ¿Cuántas tengo aquí? One, two, three, four, five. Entonces le anoto aquí. Five. Cuatro más cinco ya llevo nueve. Me faltan doce para veintiuna. You have to find twelve. From here to here. ¿Les parece bien si les doy diez minutitos? Ajá. Sí. Va que va. No manden captura. Checamos juntos. Nada más traten de terminar en los diez minutos. Si terminan antes, pues díganme ready o escriban en el chat de Zoom ready. Aquí voy a estar. No me voy. Les voy a poner una canción para que se entretengan. ¿Qué? 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 No, está muy sano para ahorita. Otra. Está mejor. ¡Felicidades! 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 Un poquito más de chino, este caso de la salud y no se puede perder. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Two minutos! ¡Suscríbete! One minute more Perdón que las presione así pero así va a ser el exomenit real les van a estar diciendo cuánto queda Less than a minute, please run. Bueno, no, no, don't run, don't run. Hasta donde llegue, no. Solo para que vayan también administrando el team. And time is over. Ari, ¿en dónde te quedaste? Diana, ¿en dónde te quedaste? En la última tucha, pero creo que ya. Ya, ¿cómo? Ari? Sí, también, yo creo que ya. Ok, let's check together. Ajá, perdón. Ok, es que me quedé en la última. También. Sí. Va, que va. De todas maneras, les voy a dejar ejercicio para que lo vayan. Don't worry. Ok, let's compare all four components of the Milky Way, of the Milky Way. Ay, hasta Milky Way. Appeared to be embedded. Si me identificaron esto, está mal. Ok, this is not a preposition because be is a verb. Por eso les di el ejemplo. Por eso les di el ejemplo. In a large. Pero large no es un sustantivo, es un adjetivo. Entonces me sigo. Dark corona. Hasta acá es el objeto. Y, finalmente, of invisible material. Yeah, invisible material. Ok. So, one, two, three. I have three. Three. Si tienen alguna duda o tienen una de más aquí o una de menos, me van diciendo también. Over the last three decades, aquí está la primera. Over... Ay, sorry. Oh, please, please, please. Over the last three decades, We have seen a consistent worldwide decline in membership of private sector. Private sector. Todo podría ser el objeto, de hecho. Ya no hay nada más. One, two, three. ¿Cuántas llevamos hasta aquí? Four and five, nine. Twelve, fifteen. Quiere decir que aquí debe haber seis, a fourcitas. There is no complete agreement on the correlation of the various cultures. Nos lo podríamos llevar hasta el and the glacial sequence. Pero and no es... O sea, sí sería parte, pero no es necesario. Of the various cultures. Y and no es proposición. Aguas. But many, but tampoco es proposición. Many think that the verb... Caracterized by crudely worked pebble tools. Hasta acá. Roughly spherical informe belongs in the early phase of the first glacial period. One, two, three, four, five, and six. So, I have the twenty-one prepositions. In total, I have twenty-one. This is the same you have to do as homework. Or for homework. And on the next page. En la página 530. Déjenme, les tomo captura de aquí para que... Para que la tengan y puedan revisar. Sin problemas. Give me a second. Ahí está. There is the screenshot. Clear. All drawings. Ahí está. En la página 530 tienen el ejercicio restante. Si les salió algo mal, díganme de una vez. O si quieren que explique algo, por qué o por qué no, díganme. No? Ok. Page 530. Or page... 553 in the printed version, como ustedes lo tengan. 35 prepositions. Es lo que vamos a encontrar aquí. And... 35 prepositions more. Here. It's only one page. Entonces, esto les estaría dando de tarea para trabajar la próxima clase. Vale, vale. Ok, ok. Sí? Carol, ¿alguna duda hasta aquí? No, it's ok. Ok. Ari? Todo bien. Ok. Diana? Ninguna. Segura, Diana. Sobre. Eso, así me gusta. Yare? No. Ok, very good. Entonces, este... Denme chance a ver si este fin de semana les puedo grabar otra clase para subírselas. Este, pero si no... Bueno, sí, 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 para que nos emparejemos ya. Independientemente de eso, vamos a checar juntos el ejercicio de estabilidad, ok? Ok. So, today is Friday, girls. Enjoy your weekend. Thank you. See you next Monday. See you. Thank you. Bye-bye. Bye. Más al rato les subo los videos y si no, mañana, eh. Ok. Sale, vale. Bye-bye. Bye-bye.